www.gaita.com Aquí estamos en nuestro lugar de trabajo, nosotros actualmente somos médicos especializados en ginecología, obstetricia, también soy especialista en mastología y tengo fellow de infertilidad en España. De verdad, esta es mi profesión. Mi profesión es de gaitero porque primero fui gaitero y después fui médico. Sin embargo, me ha limitado mucho el ejercicio profesional de la medicina. Es una situación muy difícil porque en la especialidad en la cual estoy, trabajo mucho de noche. Quizás no se me hace la facilidad también en algunos aspectos de estar más despierto, de poder ejercer las dos profesiones. Pero es bastante agotador. A veces uno tiene que descansar un poquito en el día, a veces no, a veces tienes que venirte directamente de las gaitas a trabajar y eso se hace bastante difícil. El 1 de pacientes es muy grande. También lo comparto con labores de profesor universitario de posgrado en la escuela Vargas, pero nunca se nos quita ese, digamos, gusanillo que tenemos todos los gaiteros de seguir estando en esta labor. Esta labor de verdad inigualable es una situación que uno no puede dejar porque es muy agradable. Han proliferado, gracias a Dios, muchas escuelas infantiles dedicadas a la gaita y de verdad que yo los felicito en Maracaibo. Tanto las dos fundaciones que están encargadas de formar gaiteros, cosa que es muy importante porque necesitamos una generación de relevo que pueda ayudar a seguir difundiendo este edificio. A esa población infantil, yo les aconsejo que no solamente dediquen a la gaita, sino también dedíquense a estudiar, a izar para adelante, porque estudiar y hacer, digamos, parte del folclore es hacer también patria. Así que yo creo que deberíamos hacer todas estas cosas como complemento de la vida porque uno de verdad es una situación muy agradable estar dedicado a una actividad tan bonita como la de gaiteros, pero también otra actividad profesional que es el que te va a dar el pan de todos los días. Nuestro agradecimiento al doctor Francisco Pestana y ahora vamos con el noticiero de Nuestra Gaita.com Saludos amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más del noticiero de Nuestra Gaita.com Estaremos compartiendo con ustedes Héctor O. Pomponio Márquez y Neilo Junior Narváez. Pasando a las noticias más importantes del acontecer Gaitero Nacional e Internacional, le podemos mencionar que actualmente hay una agrupación. Ramón Quintero está vendiendo por octava vez el saladillo. Acepta, acepta, tique. Importante. Pasando a las noticias más importantes del acontecer Gaitero Nacional e Internacional en el ambiente, podemos mencionar que actualmente hay una agrupación de reconocida trayectoria. El Chifoniel Martínez y José Miguel Peluso están haciendo la dieta de los puros. Ay, mamá. Una agrupación de reconocida trayectoria que está preparando una visnaguisia producción 2008. Le dice Elie, si te asomás, me ve. Este cotujita se la trae. Perdón. Una producción 2008 con temas nunca antes escuchados y con un contenido original. Elías Morillo y Danilo López. Esto sí es un chiste, no, en serio. Elías Morillo y Danilo López andan en una nota cristiana y cero alcohol. Qué falsedad. Y un contenido social aún más extraordinario. Este trabajo que está haciendo este grupo Gaitero, les comentamos que parte de la letra de él, de lo profundo de la letra, dice así. Dilo tú para decir algo. Sí, ¿cómo no? Dice, el empedrado y el saladillo le dan brillo al enlosado. Oye, originalidad total. Qué profundidad. Sí, sí. Se quemó el cerebro, las neuronas. Totalmente. Algo nunca dices. Sí, sí, es verdad. Y hasta aquí las informaciones del día de hoy. Los invitamos para la próxima semana a este su noticiero de NuestraGaita.com, donde les informaremos sobre todo el acontecer nacional e internacional del ambiente Gaitero. Trabajamos para ustedes Héctor O'Fomponio Márquez. Y Leilo Junior Narváez. Hasta luego y gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Y estas son las cinco gaitas de la semana en NuestraGaita.com. Posición número cinco para la agrupación Amor y Gaita con el tema ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Quién tome la iniciativa? Si los dos tenemos vida. Si la vida es compartida. ¿Por qué tengo que ser yo? El puesto número cuatro le pertenece al gran Coquivacoa con su tema Que lo ponga la radio. 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 Ubicada en el tercer lugar la agrupación Coquimba con el tema Recuerdos de Oro. Que hermoso es recordar la niñez allá en el barrio. Que hermoso es recordar lo que hacía cuando muchachos. Que hermoso es recordar lo que hacía cuando muchachos. En el segundo lugar la agrupación Amor y Gaita con el barrio. Y este sentimiento hacia donde me lleve la pasión. Allí voy a estar con mi corazón. Dándole a mi pueblo toda mi voz. Y me entregaré en el suelo hasta el mismo momento. Gracias amigas y amigos por su sintonía. Nos despedimos hasta la próxima semana cuando tendremos de nuevo a NuestraGaita.com con todos ustedes. Desde el estudio de Radio Sintonía nos despedimos con este video que viene a continuación de la agrupación de los Gaiteritos de Lucía. Gaiteritos de Corazón. Gaita, mi Gaita, cuánto te quiero. Soy Gaiterito de sangre y honor. Y de corazón la llevo en mis venas. La Gaita es la herencia que Dios no dejó. Porque es la reina de nuestro folclor. Soy Gaiterito de sangre y honor. Y de corazón la llevo en mis venas. La Gaita es la herencia que Dios me dejó. Porque es la reina de nuestro folclor. Papi, mami, los quiero mucho. Escucho a mamita tocando su cuadro. Mi sangre me brota.